Si nosotros nos hubiéramos pasado aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos pasado aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero Caray, sin, ni, sin nada Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin, ni, sin nada Caray, sin, sin dinero Caray, sin, ni, sin nada Y todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero muy tarde Caray, no has comprendido Caray, no has comprendido Ahora soy yo quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Caray No hay nada por ti, ya nada por ti